Actriz de trayectoria teatral, ha incursionado esporádicamente en cine y televisión siempre con roles de reparto. Estudió desde chica en el Liceo de Señoritas Potosí Potosí y egresó de la Escuela Nacional de Arte Dramático. Realizó talleres de formación actoral con Agustín Alecho durante seis años, de expresión oral para actores con Gedi Crilla durante dos años, y talleres de técnicas actorales con Verónica Odo y Juan Carlos Gené, de máscara neutra con Cristina Moreira, de expresión oral en verso con Inda Ledesma, de metodología de actuaciones comparadas, Strasberg, Leiton y Grotowski con Yusi Danzi, de relatos de cuentos con Pastor Iza de Echevarne y Ana Padovani. En la pantalla grande se la vio junto a primeras figuras como China Zorrilla, Selva Alemán, Hugo Arana, Graciela Duf, Miguel Ángel Solá, Óscar Martínez, Héctor Alterio, Cecilia Roth y Tina Serrano. Entre sus papeles se destacan la de la señora, Húngaro en la controvertida, La noche de los lápices, 1986, junto con Alejo García Pintos, Pablo Novak, Adriana Salonia, Pepe Monge y Leonardo Esbaraya, y el de una casera en Soto Boche, 1996, Colito Cruz, Patricio Contreras y Norma Pons, de la mano de eximios directores como Alejandro Doria, María Luisa Benberg, Héctor Olivera, Mario Levin y Carlos Galettini. Su última aparición fue en 2009 con la película El cielo elegido, protagonizada por Juan Minugín y Osvaldo Bonet. En televisión trabajó en ciclos y ficciones como El maravilloso Mundo de Solita, 1983, ciclo de programas unitarios basado en cuentos clásicos infantiles y protagonizado por Soledad, Silveira, María de Nadie, 1985, protagonizado por Grecia Colmenares, Jorge Martínez, la primera actriz Gilda Bernardi Cecilia Censi, y Amor Sagrado, 1996, también junto a la pareja Colmenares Martínez en teatro actuó en infinidades de obras dramáticas, con roles principales o de secundarios. El 27 de agosto de 2012, en el Teatro Tabarís, la Fundación Sagay le entregó el premio Reconocimiento a la trayectoria 2012, a figuras del medio audiovisual mayores de 80 años.